Le dieron confianza a Arlindo Díaz Pa' llevar las riendas de la cuadra Pues que los caballos fueran malos Faltaba alguien que le echara ganas En Las Vegas está Cuadramundar Y Don José Muñoz la respalda Las revanchas son pa' las derrotas Y también para salir de dudas Tenían que sacar varias espinas Pero con diferente postura Empezaron con El Vegas Boy Descobró a sus rivales facturas Las cosas se iban acomodando Y con ellos los triunfos llegaban Con el doctor y la duranguita A la cuadra Cometa ganaban No era fácil toparme a una cuadra De las mejores que hay en Nevada Entre más se metían a lo grande Se fueron a cien pa' los retras Pa' poder ganar una carrera Hace falta estar bien preparados En segundos se llega a la meta Pero cuesta meses de trabajo A la cuadra Cometa ganaba ganar una cadena A la cuadra Cometa ganaba ganar una cadena Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Alé! 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 ¡ Un saludo para el buen amigo Molina, para Tony y la señora Perla, que siempre apoyan a la Cuadramumba. Le hace falta un ojo a la pirata, no le afecta pa' mover sus patas. Comenzó a ganar y no ha perdido, Cuadramumba ya trae buena racha. Pa' las tierras cortas el malverde, Al quebrar ya le lleva ventaja. Cuando corren en faro un nevada, Los caballos se sienten en casa. Lo ha mostrado el pájaro prieto, Le resalta una muy fina estampa. También quiere su historia el Manchitas, Es lo nuevo que tiene la Cuadra. En las puertas de hoy Gilberto, Son los que concentran a los cuacos. Poner lindo siempre en los lomos, Es grande el equipo que formaron. Siempre fue el objetivo de Díaz, Desde que salió de Papasquiaro. Sus caballos andan en postura, Porque saben que van a retarlos. Que importante es tener buenas bestias, Y que los cuide una buena mano. De Chihuahua es el señor José, Y en Las Vegas donde anda jugando.